¡Guía del Cegador de Almas! ¡Qué bien! Capitán Hitsugaya. ¿Qué significa esto, Ukitake? ¿Por qué cerraron el Senkaimon? Bueno, recibí noticias de Yoruichi sobre un problema en el mundo de los vivos. Casi olvido por completo que tengo bocadillos. ¡Sí, adelante! Y también tengo caramelos. Y si vas a mi habitación más tarde, te daré más si quieres. Tengo kilos y kilos de dulces. ¿Por qué siempre me da estas cosas? ¡Guía del Cegador de Almas! Estas cosas, porque los dos tenemos Shiro en nuestro nombre. ¿Esa es la razón? ¿Crees que sea suficiente? ¡Ujá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!